La temporada regular de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional concluyó este fin de semana y con la combinación de resultados, Salcones Jalapa ganando y perdiendo huracanes de Tampico. Estos últimos son el rival de los Salcones Rojos de Veracruz que al terminar como líderes generales de la competencia estarán abriendo el playoff en Casa. Van a iniciar jugando en el Auditorio Benito Juárez este próximo 20 y 22 del presente. Al respecto hablan sus jugadores, están conscientes que ser líderes, por supuesto todos los rivales les vienen a ganar, pero también está el compromiso de por qué no buscar y pelear y obtener el campeonato. No es un equipo para estar en los ocho, es un equipo muy bueno, bien estructurado, bien dirigido, saben lo que van a buscar en cada partido, defensivamente pues te hacen muchas cosas diferentes, te mezclan muchas cosas, así que tenemos una serie bien buena, una serie que va a ser buena para nosotros y buena para todo el mundo para que vean un equipo, dos equipos muy buenos en la serie. Sabemos que cuando vienen aquí el ocho contra uno no tienen nada que perder, aquí los que tenemos que perder muchos somos nosotros, pero nosotros no estamos pensando en eso, nosotros los jugadores concentrados sabemos que lo necesitamos a todos, todos en una misma página y estamos enfocados a tratar de sacar esta serie lo más pronto posible. El equipo emplumado reconoce que el equipo de Huracanes de Tampico es un rival de cuidado, así es que pondrán toda la atención y tratar de avanzar a la siguiente ronda de la postemporada. Desde Veracruz, Edgar López Herrera para Más Deportes.